¿Qué es el programa de control de confianza? En ese sentido, usted ha respondido a las preguntas que se han formulado en torno a algunos posibles excesos que se pudieran estar dando en materia de esta depuración que se viene haciendo. El Grupo Parlamentario del PRI estamos totalmente de acuerdo en esta depuración, simplemente que hubiera el debido cuidado al respeto también de las garantías de todas estas personas, que se fuera muy escrupuloso en este tema, pero claro que los malos elementos que existan sean removidos. En este sentido, también del control de confianza, si nos pudiera compartir qué disposición tendría la Procuraduría General de la República de apoyar a las entidades federativas, que por escasez de disponibilidad de personal para hacer los exámenes de control de confianza, han requerido el apoyo de la Procuraduría General de la República para hacer el análisis y la revisión de sus elementos. También, el Congreso de la Unión ha aprobado importantes leyes y reformas en materia de justicia y de seguridad, como la Ley General Antisecuestro, y el establecimiento de que la persecución de los delitos en materia de propiedad industrial e intelectual ahora es de oficio. ¿Qué resultados se tienen en torno a estos dos ordenamientos en cuanto a su aplicación? Y, finalmente, con relación a temas que estamos estudiando en este momento en la Cámara de Diputados, como el Código Federal de Procedimientos Penales, leyes sobre lavado de dinero y de extinción de dominio, quisiera su puntual opinión con relación al tema que viene en el proyecto de Código de Procedimientos Penales sobre agentes infiltrados, nos preocupa esta figura, la estamos analizando con detenimiento, los encargados de revisar el proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, quisiéramos su opinión, porque tenemos muchos diputados dudas sobre esta figura, sobre todo que está establecida sin un control judicial, se establece como facultad directa del Ministerio Público, quisiéramos su opinión particular, y así como también su opinión con relación a la posible responsabilidad penal de las personas morales, que también viene por ahí ya en algunos proyectos del Ejecutivo Federal, y así como también, y de manera muy importante, en el tema de extinción de dominio. Comisionados por la Comisión de Justicia, el diputado Ezequiel Retis y su servidor, estamos analizando con mucho cuidado el proyecto de ley de extinción de dominio, las reformas que se deben hacer a este ordenamiento, y el tema que consideramos esencial es la autonomía que pueda tener la acción de extinción de dominio con relación al proceso penal. También sobre este particular sería muy valiosa su opinión, para ilustrar el criterio nuestro sobre estos puntos en particular, por sus comentarios y atención. Muchísimas gracias. Gracias.